Bienvenidos una vez más fanáticos de Alaska Hombres Primitivos. El día de hoy traemos reciente información sobre la vida de la familia Brown, quienes últimamente han estado muy activos en sus redes sociales, especialmente en Instagram. Lo que demostraría que poco a poco van superando la pérdida del patriarca Billy Brown, lo cual es una excelente noticia para sus fanáticos. Pues bien, empecemos. En días pasados vimos como la menor del clan, Rain Brown, subió una selfie en la cual ella se ve bastante peculiar. Saca su lengua y da por sentado que la vida es como se vive día a día, sin preocupaciones y dejando que el tiempo cure todo. También hemos visto a Ver quien últimamente ya no aparece mucho en la montaña. Más sin embargo, en diferentes imágenes sale paseando con su familia, donde se ve con un estado de ánimo muy diferente, ya no se ve acongojado o melancólico. Esto gracias a su pareja Raven y a su hijo River. En una de estas imágenes menciona lo siguiente. Amo mucho a estos dos. No sé qué hubiera hecho sin ellos. Me ha ayudado mucho tener a Raven a mi lado en estos tiempos tan difíciles. Y la sonrisa invaluable de River siempre derrite mi corazón. Mucho amor. Días después, se vio en unas nuevas imágenes a Ver con su familia disfrutando de la piscina, donde él le enseña a su hijo cómo nadar y menciona que el fin de semana que están pasando es de lo mejor. Parece que a Ver le sienta muy bien estar fuera de la montaña con su familia. Por su parte, Gabe Brown, quien no había salido en redes sociales desde la partida de Billy, apareció nuevamente mencionando el día de San Patricio. Este lo hizo con un toque de humor, haciendo un acento irlandés e invitando a todos a vestirse de verde. Por lo visto, la familia Brown se va recuperando tras la partida de Billy y continúan con sus vidas superando ese difícil momento. Pues bien, eso ha sido todo por ahora. Seguiremos informando todos los acontecimientos recientes de una de las familias más queridas por todos. Esto ha sido todo por ahora. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita, compartir y darle me gusta. Hasta un próximo video.